Me da en la cámara Si quieres el beat vos salga Soy imarcesible, por más que mis hojas se caigan Mi letra es tan sombría que oscurece mis entrañas Muy bueno su lenguaje corporal en sus videos Pero lastima que sus frases no lo acompañan Este hormigueo me dice que es rapero Este es menúce, la fama seduce y basal es un ente frío Conceptualizo hacia la realidad Para que las palabras no revienten adentro mío Hace tiempo que el sueño no concilio Me cuesta llegar a ese punto de condicinio La rabia es tan grande dentro del pecho Que con los nudillos traspasaré la dimensión Que esconden los vidrios Cierro los ojos y me sumerjo en un mar negro En busca de ese tesoro incandescente Que no pueden soportar mi mirada En mi mente seré rico pero en la realidad no seremos nada El día que borré la cinta Escapar de mí mismo será jodido Yo soy la víctima y el asesino Y esa división de polos Me está costando una parte de la visión No quiero comerlo en la escena primo Pero escuchando esas letras de mierda Me está tentando el motivo No me digas hermanito Ni tampoco me abraces detrás de los apodos Todos se llaman caigo a ver Real Ese es mi punto de vista Ideas entran a mi cráneo Cualquier y entro misionista La caja pega como la realidad Soy Scorpion Sacando con mi gancho rap Hace su viaje astral Escribo esto para evitar mi destino trágico Otra fórmula no hay Busco un estado apacible En un momento letrágico Adaptado a lo complejo Ya me olvidé de lo básico Y eso es interesante Sus escritos son ripios Con una colisión irrelevante Echalo rap como si fuera un dragon boy Machacando ilusiones con esta voz Como dijo el follón Ella comenzó la invasión Dominar el mundo es nuestra única misión Con Aynese en la puta casa Armonigas Crew Chiqui en el beat Bozalca Canela en la cámara Aynese